Bailazo de fin de año, bailazo de fin de año, la cita es este sábado 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, en la explanada municipal de Santa María, Zacatepec. Se presenta cantando todos sus éxitos, el grupazo del momento, Lando y los héroes del amor, Lando y los héroes del amor. Apechúgame, apechúgame, apechúgame. Ven mi bombón, te quiero comer, ven mi bombón, te quiero besar, ven mi bombón, te quiero morder, ven mi bombón, te quiero abrazar. Cantando todos sus éxitos, Lando y los héroes del amor. Arrecho, 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 soy, arrecho, arrecho, así, así, arrecho, 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 soy, arrecho, arrecho, voy a morir. Pero esto no es todo, además para la chaviza exigente, DJ Weasel, DJ Weasel. Esto por ningún motivo te lo puedes perder, ven, asiste, diviértete y coopera. Con el CECITE plantel número 10, entrada general, solo 100 pesitos. Puntos de venta, carnicería gris, novedades, gris Alcázar, salón El Tropicana, comedor Flor. Y con los padres de familia del CECITE. Recuerda la cita es, sábado 31 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, Explanada Municipal de Santa María, Zacatepec, te invita el CECITE plantel número 10. Allá, allá nos vemos.